Partido así anuncia su salida de la coalición de Gustavo Petro. La Alianza Social Independiente anuncia su desvinculación, destacando su compromiso con la paz, la justicia social y la participación política sin brevendas. La Alianza Social Independiente así anunció su decisión de declararse como una organización independiente frente al gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro Urrego. Desde su fundación, la ACI mantuvo un firme compromiso con las bases del partido y los principios del proyecto político que representa. En un comunicado oficial, la senadora Berenice Medoya Pérez expresó su deseo de unir fuerzas, ideas y ejecutorías para abordar los desafíos que enfrenta Colombia. La participación de la ACI en la coalición con la Alianza Verde y Centro Esperanza en las elecciones del Congreso de Marzo de 2022 fue un reflejo de su apuesta por la unidad y la construcción de una mejor nación. A pesar de los resultados positivos obtenidos en dichas elecciones, la ACI subrayó que no recibió apoyo del gobierno actual. Es importante destacar que la ACI se identifica como un partido de centro, comprometido con la rentabilidad social para todos los colombianos, en un contexto político donde algunos partidos se benefician de recursos económicos y cargos burocráticos, la ACI resalta su independencia y se enorgullece de no contar con tales prebendas. La senadora Bedoya dejó constancia de la decisión adoptada por el Comité Directivo Nacional de la ACI en la reunión del 10 de noviembre de 2023. A partir de ese momento, el partido se declara como un ente independiente frente al gobierno de Gustavo Petro Urrego. Esta decisión refleja el compromiso del partido con el respeto por la diferencia y la búsqueda constante de soluciones que beneficien a todos los colombianos. La ACI, desde su posición de independencia, reiteró su empeño en trabajar incansablemente para hacer realidad la promesa de una paz duradera en Colombia. Su enfoque incluye consolidar la presencia integrada del Estado en todo el país, encontrar el equilibrio en la justicia transicional y fomentar la participación política para cambiar la lucha armada por el juego democrático. El comunicado concluyó reafirmando el compromiso de la ACI de respaldar iniciativas en beneficio del pueblo colombiano y tomar distancia de decisiones que no interpreten la realidad de la ciudadanía. Agradecieron a la ciudadanía por su comprensión y respaldo continuo, expresando su convicción en la posibilidad de cambiar positivamente el destino de las personas con una política honesta, decente y cercana a la gente. Hay que tener la grandeza de actuar desde una crítica constructiva para hacer, un llamado de hacer el mejor esfuerzo para recomponer el rumbo del país, aseveró la presidenta del partido, Berenice Bedoya. En ese sentido, subrayó que el gobierno no logró el cometido por el que fue elegido. Es nuestro deber el interpretar el clamor de nuestros militantes en los territorios, agregó. La decisión, explica Bedoya, fue tomada por el Comité Directivo Nacional del partido, por lo que a partir de ahora serán un partido independiente ante el gobierno que hoy preside el señor Gustavo Petro Urrego. A mediados de mayo el partido de la U colombiano anunció su decisión de abandonar la coalición para pasar a ser un partido independiente. El partido conservador de Colombia también se retiró de la coalición en mayo.